Para nuestra amiga Berta Ruiz García La gente Colcabamba Para Martita Mendoza Sánchez Ay, desea toda la familia que aprecia y apoya y respalda A nuestra Santiago Iramas Cervecera Para Yulisa Lazo Vila La familia Lazo La familia de Tinta y Puzco Robles Bandera peruana, Ñoga, Calle Mancarga Bandera peruana, Ñoga, Calle Mancarga Señor Presidente, un saludo a Uana Altos militares, un saludo a Uana Para Marticito, Alconcino Gómez Madera peruana, Ñoga, Calle mancarga... Muchachas solteras tienen dos amores Muchachas solteras tienen cinco amores Así se los hace Santiago Uno de Huacaillón, otro es Alecobamba Uno es de Huacaillón, otro es Alecobamba Con los de Huacaillón yo me voy cruzando Los de Alecobamba, que sigan sufriendo Manderita roja y blanca, que hermoso color tienes Cuando canta nuestro himno, que bonito tú flamé Hazles orgullo del peruano Manderita roja y blanca, que hermoso color tienes Cuando canta nuestro himno, que bonito tú flamé Hazles orgullo del peruano Pero no es la amiga Magali Compartan, compartan la transmisión en lío Aquí está Rocío Taipe Eso sí Y raíces andinas Claudia Niki Llora, llora, mueve la cintura Arriba las alegrías Eso sí Y esta bonita canción que lo hemos hecho con bastante cariño Con mucho sentimiento Esta es una primicia Para Elín Cristóbal Y el saludo para la Municipalidad Distrital de Pichos Para el señor alcalde Cristian Alejo Aroctuma Bailamos, bailamos ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! ¡Vamos, Raya Naguirre! ¡A llorar ese violín! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos, burebones! ¡Bailamos, bailamos, buraco! Y nos fue muy eliminada Lo diferente Ojalá hacía que está Para Lucinda Villanueva, me desafío del coro ¡Arriba! 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 ¡Arriba Yacucho! Caya Kuni, mi silba Kuni Mandas mi paso y harichu Huagas, canta Yacicharita Huagas, canta Yacicharita ¡Así, así! Esta bonita canción Con mucho cariño para mi padre ¡Sanel Taipe Pacheco! Esta es tu obra, papá ¡Qué lindo! Zapateo, zapateo Con Rocío Taipe La santiaguira más cervecina ¡Vamos, vamos, vamos! Con ganas, con ganas Mueve el negocio, mueve el negocio Se viene otra bonita canción para ti, Perú Escúchalo Colcao Bamba y Parquipi Malva Rosita Colcao Bamba y Parquipi Malva Rosita Colcao Bamba y Parquipi Malva Rosita Colcao Bamba y Parquipi Colcao Bamba y Parquipi Malva Rosita Colcao Bamba y Parquipi 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 Para la familia segura, la familia de rocales, siempre por Colcavapa, allá vamos, allá vamos. Campo al miño y con tronche, pasar a Chiruay, empresa ley bariscal, apaculauay, empresa ley ataco, apaculauay. Imparable, indecenible, ella es Rocío Atalpe, para alegrar tu corazón, llora, llora, muévelo, 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 con ganas, con ganas, muño mayorista. Epa, 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 PCT Perú, y Cláudia TV. ¿Cómo es? ¿Saurito o Maros?